¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera razón no necesita muchas explicaciones. Me refiero a la importancia y la dimensión de las figuras que nos acompañan hoy en el panel y que en minutos tendremos el gusto de escuchar el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Víctor Baez, y el presidente de Uruguay, José Mujica. Presidente Mujica, más allá incluso del caso uruguayo, este tema de la democratización de los medios, ¿no hay mejor ley de medios que la que no existe? Si eso se agarra al pie de la letra, puede ser un error. Señor, en la sociedad existen un conjunto de contradicciones y expresiones de intereses que son muy distintas. El tener el gobierno puede tentar con muchísima facilidad a creerse que la verdad que uno defiende es la definitiva. No solo hay que frenar con instrumentos constitucionales el despotismo militar. Hay que tener mucho cuidado que los gobiernos se pasen si pretenden ser democráticos. Y ahí hay una contradicción. El problema que tiene es que como la distribución de los medios materiales es bastante dispara en el marco de la sociedad en las cuales nos toca vivir, aquellos sectores de opinión más postergados desde el punto de vista económico, en la medida que la expresión de la famosa libertad de prensa es una expresión a través de un sistema empresarial, no se puede pretender que los más débiles tengan fuerza económica para disputar lo empresarial. De aquí que, naturalmente, con una vasta experiencia, las sociedades tienen que instrumentar ciertos mecanismos de regulación que aseguren la posibilidad, más allá de la fuerza económica, de la existencia de opiniones que pueden ser distintas y que se manifiesten públicamente. Si no se logra eso, podemos cacarear todo lo que queramos de libertad de prensa, pero si la libertad de prensa tiene que pasar por el ojo de la cerradura de sistemas empresariales muy estrechos, que no tenemos una efectiva libertad de prensa. Lo que tenemos sí libertad de opinión en la gente. A mí no me horroriza tanto ese peso conceptual, aparente, que a través de los medios tiene determinadas posiciones políticas y filosóficas bastante conservadoras. Porque yo diría, mi gente no sabe leer, adaptándolo. Hay una especie de instinto popular. ¿Sabe cómo se le llamaba en la cárcel? Si se le llamaba, hoy no sé. En la cárcel al diario, la mula. Es decir, hay una perpicacia popular de pasar las cosas por un filtro. Porque sencillamente yo pertenezco a una organización de izquierda que ha llegado al gobierno. Y si tuvieran tanta importancia los medios de derecha no hubiéramos llegado jamás. Llegamos contra los medios de derecha. Así que tanto poder no tiene. Se les puede desafiar. Claro, hay que manejar otras claves. Sería más justo si esta contradicción madura y podemos tener sistemas de regulación que aseguran la presencia de representatividad diversa en la información. Pero eso significa tener un grado de sociedad muy adulta y un sistema político que habría que ver si tiene ese grado de madurez. Gracias. 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 Gracias.